Somos los corazones, intercambiando amores Te quedo en mi amor, tu me regalas sobre ti Somos así, quiero a mi, quiero a mi, quiero a mi, sí No sé, dentro de La Habana, es una música cubana Soy lo que regalas, es un alberto de hoy y mañana Dentro de La Habana, es una música cubana Soy lo que regalas, es un alberto de hoy y mañana Dentro de La Habana, es una música cubana Soy lo que regalas, es un alberto de hoy y mañana La, 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 la ¡Vada con la jardín que me dejan, vamos! No sé, dentro de la habana, es una música cubana makela más carece, me diga su calma 1, ola, la, la, la la, la, la la, 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 la la, la la, la, la la, 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 la ¡Y me lo digan, tú muy duro, 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 말씀. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!